Hola, buenas tardes una vez más a mi mesa. Hoy nos va a estar acompañando nuestra señorita presidente, nuestra señorita periodista, nuestra señorita abogada y nuestra señorita de Ministro de Economía. Lo que nos está preocupando hoy en día como ciudadanos es el tema de los tributos. Hoy nuestra Ministra de Economía nos va a estar explicando qué es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los tributos es el dinero que tienen que abonar los ciudadanos según la ley. ¿Alguien me podría traer agua, por favor? Ahora pido que te traigan agua. ¿Y por qué los ciudadanos tienen que pagar los tributos? Los tributos se deben abonar para financiar los distintos tipos de necesidades del pueblo. ¿Y cuáles son estas necesidades? Bueno, por ejemplo, en los hospitales, colegios, calles, patrullas, ambulancias y muchas cosas más. ¿Y cómo puede ayudar a la gente con la recalación del tributo? Pueden ayudar pidiendo el recibo después de cada compra, que sería factura y pagando las casas. Nada que ver, ¿no? Pero la carita. ¿Qué te hizo la carita? ¿Y qué? Para no ir. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con un qué? ¡Wow! Bueno, chicas, no se peleen. También recuerden, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Nos vemos el próximo domingo. Dos besitos porque tenés mucha plata.